Buenos días, sábado 17 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Se viene un intenso norte con rachas de 100 kilómetros por hora para Veracruz. Vecinos de Jeovillas, Los Pinos, denuncian desalojo. CEMIC y Canadevi piden solución de acueducto para beneficio ciudadano. Alertan por falsos gestores de Infonavit. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la entrega de libros de texto en todo el país. ¿Está usted bien informado para empezar el día?